El camino que lleva a venir Baja el cañe que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su fe Le da el regalo, se sume un tesoro Al Redentor, al Redentor Ha nacido en un portal de vender Mi niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Más tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropoponpon, roopoponpon El dolor frente al portal Yo tocaré con mi tambor En el camino que lleva a Pelé Yo marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te puedo ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Ropopoponpon, roopoponpon Cuando Dios me dio tu carantel Me sonrido Me sonrido Me sonrido Me sonrido Otro aplauso por favor, está la colaboración más grande que hemos hecho como academia, todos los profesores tuvieron algo que ver, así que gracias a todos los maestros, a todos los estudiantes por ensayar y practicar, eso es importante.